Parece que están mojados ¿Cómo yo hago esto? ¿Dónde tú estás? El carambeta viejo ¡Ay bendito! Bueno mi gente Aquí estamos otro día más de Patuku Gaming Estamos en el Pori El Robi Caquito y este servidor Bacalao Vamos a meterle yo no sé a qué Esto es un cara que ahora para el coar Para el coar Para el coar Mira diablo y esto ¿Para dónde es esto? Pero esas cositas que no jugamos mucho ¡Era diablo! Te metí a la piedra Mira no, estoy vivo Mira ustedes cayeron ¿En serio? Topi tienes que ¿Pero cómo rayas tú viviste? Mira Robi que vivió también Sí, pero él cayó en algún lugar No, tú vas a caer en el agua Y como quieras sigues dando pa'lante Y sale Como Bacalabana que está sugerido en el agua Papi Robi te zapate En tu pantalla Tú estabas adentro del agua completo Yo estaba adentro, 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 adentro del agua De verdad De hecho Bacalabana yo nos quedamos ahí Y yo lo que hice fue que seguimos abajo Parece que este carro parece a lo mejor aguanta más tiempo en el agua que otro Ay, ya es el más anfibio Ya es el más anfibio Diablo papi, esa agua está caño Hola Mira Poli, vete para allá Mira acá Pijin como siempre gritando Mira Pijin Que tonto Me pasó Me pasó Por Por el equipo Por el equipo Uh, ahora es el que empieza a lo bueno Me fui, no puede ser Mira coge el chefuin como quiera Sube Como Pijin Yo choco con Pijin Y salgo El diablo Cacito salió volao Con una tubería ahí Diablo te quedo salvaje eso Diablo pero esta pendeja de que parado Ah diablo No le logro lo... Sube Uff Papi eso estaba feo ahí Que desgraciado tú eres Que clase embuste lo logré Eres un maldito Uy Por poco Mira yo no llegué Papi hay que pasar por el lado de esto Así Papi Está bueno Eh diablo Y la paredcita Está buena la paredcita Mano Hay una pared ahí papi que te coge Eh diablo la pared Mira me salve Luego le paje por el lado a la pared Y me salve Y me salve Eso era una tienda cabello que hay Yo no se No puedo Esto no me sale Tienes que esperar que la pared está fuera completa Y cuando estés regresando Te metes Medio Ah No puedo pasarlo papi No puedo pasarlo No puedo pasarlo Mira el pares Se metió en el medio Ok Papi en esta jampa Se metió en el pares Dele para atrás hasta el pares Y brinque Tira ahí Papi no puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar Tienes que darle hasta atrás y brincar Es que el pares se mete Tienes que esperar que el pares se salga Para poder llegar Mira si Papi no puedo pasar esto No puedo pasarlo Esto no es fácil Mira Papi hablando de ustedes Hablando Diciéndole mierda a ustedes Y ahora no puede Mira que aquí te he caído Increíble No puedo papi Se puede Se puede Se puede Tienes que esperar que la puerta crece No dejes No dejes que nadie te diga Que no puedo No dejes que nadie te diga eso nunca Papi tiene que ser bien suavecito Al contrario de como uno piensa Que tiene que cogerlo duro Es suave Claro bien suavecito Para pasar por los lados Suave Suavemente Ahí esta Mira este puerco Me tiró Loco como tu hiciste Imposible que tu hayas hecho eso Te guiaste de puerco papi Ey me quería tumbarte Te vi Ya diablo que es eso Que paso aquí Este Debe de haber un sitio invisible o algo Porque es que Por ahí Mira este caíto tremendo No Tratando de ver que carajo Lo que tengo que hacer Hay un piso invisible Hay un piso invisible Pero Lo demás es falso Lo tienes que saber donde Mira que desgraciado Me trataste de tumbar Canse de puerco Papi te vi Te vi con mi chojito Eres un puerquito Todavia todo esta por alla Ahi viene Ahi viene Sigue esta tercer lugar Pijin Porque yo todavia estoy tratando de pasar esta ¿Qué es esto mano? ¿Qué es esto? Hay un poquete Hay un poquete Hay un poquete Hay un poquete Créeme que los dos no fuimos a la misma vez Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Dale, Caquito, que tú puedes Dale, Caquito, que tú puedes Mira, vuelveme a caer con otro boquete, brother Caquito, ¿qué te pasó? Que te caíste Un tropezón Con un pájaro, un pájaro blanco que había ahí Mira, este como se cae de pecho, el estúpido Me cago en la mano, mira lo que esperaste Mira, mira, vuelveme a caer No te caigas otra vez, imbécil Esto es Ay, me jade la cabeza aquí yo Y a mí también me pasó lo mismo Y a diantre Papi, si brincas mal Papi, te caíste por el foto que no Mira, me caí por un foto Hay unas plataformas que si te tiras por un lado No hay plataforma abajo y vas a caer de bien alto Pero hay otras que tienes plataformas que puedes caer bajito Tienes que buscar de dónde tirarte Para que te caigas Y ahora, ¿qué caras hay que hacer? Diablo, ¿en serio? No, en serie Caramel en chocolate Vea acá, caquito, venga, caquito ¿Qué hay que hacer aquí? ¿En serio? Esto vea Ah, no lo logré Pfff, me pasó lo mismo que yo Ea diablo Ea diablo, ¿qué es esto? Pero esta maldita guagua, ¿qué le pasa? Espera, déjame cambiar la goma Parece que está mojada ¿Cómo yo hago esto? ¿Dónde tú estás? En el carambeta, viejo ¡Ay, bendito! Está bien Está bien Está bien Qué puerco, mano El trabajo que le da a uno Cacho, mano ¿Qué supone que tú me hagas eso? ¿Qué pfff, tú te estás dando reversa? Qué lindo Gracias Qué bueno, cabrón Qué bueno Qué bueno Qué bueno, cabrón Mira si cayó uno, ahí se viró uno ¿Qué diablo, qué es esto? Ay, tía Allá abajo en el carambeta, viejo Déjame enderezarme aquí, mira Ya, esta porquería ahora Cabrón Ya, diablo Aquí hay minas, papi Y las audiendas que explotan Aunque le pases bastante lejito Mira como yo paso de aquí Ya lo tengo que oír bien rápido Tienes que pasarle Pero de lejos, lejos, lejos Porque nada más de mirarla Explota Mira, mira Vuelve a empezar también Mira, papi Explotante, hijo Yo no le pasé ni cerca Vete pa' la mierda Una basura No puedo superar lo de pijing Ay, bendito Ay, Dios, se cayoso Mira cómo me caigo Maldita, se esta mierda, mano Mira, diablo Mira ahí tú Qué gracioso se ve Bendito, recupérate Marito es este carro Dale, mijo Caquito Caquito, recuerda mi Sí Mira, mira Qué sucio Me paso encima Papi Me paso a mí por encima Le serví de jam Mira qué mierda Esto no quiere bajar, mano Mira, mira Si este está cogiendo A mí se me fue Mira, así mismo Así mismo Ya lo están cerca Le ganó Le ganó Caquito Fugió el segundo Caquito No me diga Y no llegó Segundo No entiendo, mano Es pendejo Papi, porque tú Estuvias cogiendo Y el muñeco mío Se encajó En el medio De la campaña Y pensé a que esbalar Llegué abajo Y salí por ahí Salí por ahí Estaba bien lejos de mí No, papi Estaba bien La rampa esa Mira, ahí se jodió Bueno, mi gente Espero que lo hayan disfrutado Yo perdí Cuarto Yo decía que nunca Pero, pues Lo logré Era tu meta Era tu meta En verdad Era mi meta Era mi meta Tuviste a Caquito Tan feliz En uno de los juegos Que yo Cuarto Y DNF Y tú querías Tú te sentiste celoso Sí, quería sentir Esa felicidad Espero que Lo hayan disfrutado Acuérdense En suscribirse Y darle like Y le tocan la campanita Pori Para que Le lleguen las notificaciones Cuídense Hasta la próxima Miente Se cuida Hablamos Hablamos Y le tocan la campanita